Te explico en este vídeo cómo y por qué repercuten los hidratos de carbono de asociación rápida sobre muchos dolores de espalda. Estos hidratos de carbono de asociación rápida, los azúcares, son también los llamados venenos alimentarios, son alimentos refinados, de alguna forma son alimentos procesados artificiales, que repercuten sobre muchos ámbitos de la salud, sobre órganos y vísceras que acaban repercutiendo y acaban reflejando su disfunción en múltiples zonas de la espalda, el hígado, la vesícula, el páncreas, son órganos que acaban siendo perjudicados por estos azúcares y que acaban provocando muchos dolores de espalda. Te voy a dar una amplia información sobre qué mecanismos siguen para perjudicar estos hidratos de carbono y qué debes de hacer para conseguir que no te perjudiquen y que tú y tu familia pueda evitar los riesgos de este tipo de alimentos. Los hidratos de carbono de asociación rápida. Te lo explico mediante un vídeo de una conferencia grabada previamente y que estoy seguro va a ser de tu interés. Primero puntualizar que los hidratos de carbono los podemos dividir en dos grupos. El primero en los hidratos de carbono de asociación rápida, como serían los azúcares, los cereales refinados, todo tipo de cereales de estos que se toman los niños por la mañana, el pan blanco, la pasta, el arroz, las bollerías, las bebidas dulces con un gran componente de azúcar añadido, me da igual que sean bebidas refrescantes o zumos de frutas o bebidas lácteas. Todo lo que lleva mucho azúcar añadido, evidentemente, lo vamos a considerar un hidrato de carbono de absorción rápida. Los de absorción lenta serían, podríamos denominarlos también alimentos naturales. La patata tal no es un hidrato de absorción lenta como tal porque se absorbe con bastante velocidad, pero lo meto aquí porque siendo un alimento natural, aunque sea de absorción rápida, seguro que hace menos daño que uno que es un alimento manufacturado, procesado por el hombre, que serían todos los que he dicho al principio. De absorción lenta, fundamentalmente, sería la fruta, que tampoco es tan lenta, pero lo meto aquí por alimento natural, y sobre todo la absorción lenta como tal serían los cereales integrales, las legumbres y las verduras y hortalizas. Esta sería una división general en cuanto a los hidratos de carbono. ¿Qué efectos tienen los hidratos de carbono en la absorción rápida? ¿Qué efectos negativos? A corto plazo, sobre todo, podemos ver en esta tabla de cómo se asimila el azúcar, la glucosa, o todos los hidratos de absorción rápida que he dicho, que se comportan de una forma similar. Veríamos que en la línea vertical vemos los niveles óptimos de azúcar en sangre, es decir, entre 70 y 120, 80 y 110, una horquilla bastante estrecha. Diríamos que a nuestro organismo le gusta tener el azúcar en sangre en una horquilla muy delimitada. Es ahí donde funciona bien nuestro organismo, donde puede usar esa glucosa para alimentar a nuestro cerebro, a nuestros músculos, a todo nuestro organismo, pero sin que este azúcar le haga daño. Pues bien, cuando tomamos un hidrato de carbono de absorción rápida, al de unas horas, aquí vemos la tabla abajo, serían las horas, a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta hora, la absorción se hace con mucha velocidad, es decir, se asimila a este azúcar, o este hidrato de carbono de absorción rápida, muy rápidamente, y entra en sangre a mucha velocidad, aumentando los niveles de azúcar en sangre muy rápido. Enseguida pasa de 120 hasta 180, 200, 250, sube la velocidad de azúcar en la sangre muy rápidamente. Con lo cual, en las zonas rayadas, diríamos, lo que podemos dominar como hiperglucemia, es decir, exceso de azúcar en sangre. Posteriormente, el cuerpo segrega una hormona, el páncreas segrega una hormona que se llama la insulina, que lo que hace es intentar bajar ese azúcar de la sangre a niveles óptimos, a los niveles a los que el cuerpo funciona bien. Esta insulina va a bajar el azúcar en sangre, y en una primera instancia lo va a bajar en exceso, va a haber una breve situación de hipoglucemia, pero enseguida se normaliza. El organismo vuelve a sus niveles normales de azúcar, es la capacidad, al fin y al cabo, de homeostasis, la que vuelve a equilibrar esa agresión, que sería, de alguna forma sería una agresión, esa absorción tan rápida del azúcar, pues esa agresión la neutraliza y lo vuelve a niveles de normalidad. Pero si nuevamente vuelves de forma repetida a tomar azúcares de asociación rápida, el azúcar volverá a subir y volverá a bajar, dos, tres, cuatro horas después. Si esta toma o ingesta de azúcares de asociación rápida se hace de forma periodical, es decir, todos los días y con frecuencia, el cuerpo está siempre en una situación de hiperglucemia y luego una pequeña hiperglucemia reactiva. Al principio, como el cuerpo funciona bien, esto no lo hace daño, porque es capaz de equilibrarlo, pero si esto se repite a lo largo de los años, con el tiempo, esta hipoglucemia reactiva va a ser más marcada y en vez de estar en breves momentos en situación de hipoglucemia, va a haber hipoglucemia mucho más marcadas y el sujeto se va a encontrar durante mucho tiempo en situación de hipoglucemia. Va a estar nervioso, tembloroso, sudoroso, irritado pero agotado a la vez. Lo que le pide el cuerpo es subir el azúcar porque está en estado de hipoglucemia. ¿Qué le va a pedir para subir el azúcar rápidamente, para salir de ese estado de hipoglucemia? Más azúcar, el cuerpo le va a pedir azúcar, que volverá a un estado de hiperglucemia y luego nuevamente hipoglucemia y vuelve a tomar azúcar. Está siempre en un estado de hiperglucemia, hipoglucemia, en los extremos. Esto va a acabar desequilibrando a nuestro organismo, fundamentalmente en primer lugar el páncreas provocando, como diré luego más tarde, la diabetes. Haced una reflexión simplemente. Imaginaos el típico desayuna que un niño hace hoy en nuestro país. Se levanta y toma una bebida láctea, muchas veces enriquecida con azúcar, con colacao, con bebidas chocolateadas o simplemente el propio azúcar. Y unos cereales de estos que toman los niños a la mañana, a veces también chocolateados, con una gran, por tanto con un gran componente de azúcar añadido. Y tal vez alguna galleta o algún zumo de frutas que su madre se lo da pensando que como es fruta es sano. Algún zumo de frutas que también tienen mucho azúcar añadido. Está haciendo un desayuno absolutamente hiper, que le va a generar una hiperglucemia, una azúcar en sangre altísima en un par de horas. Pero enseguida su cuerpo, que funciona muy bien el de este niño, va a bajar ese azúcar. Y seguramente a la hora del recreo, este niño va a estar en hipoglucemia. ¿Qué le va a pedir el cuerpo? Un bollo, un cualquier tipo de bollería de galleta de dulce o de zumo nuevamente, de zumo de bote con mucho azúcar, que le suba el azúcar otra vez. Y va a llegar otra vez a la hora de comer con hipoglucemia. ¿Y qué le va a pedir el comer? Un alimento que le suba rápido, que le gratifique rápidamente y le sube el azúcar, ya que está en hipoglucemia. Provocando nuevamente hiperglucemias. Alimentos en la hora de comer como arroz refinado, arroz blanco, pasta, abundante pan, a veces va a comer con algún tipo de bebida de cola, nuevamente hiperglucemia, a media tarde estará en hipoglucemia. Una merienda nuevamente con bebidas lácteas edulcoradas, algún tipo de bollería, de galletas, con mermeladas, con algún tipo de crema dulce para untar. Va a estar constantemente todo el día en hiperglucemia, hipoglucemia, hiperglucemia, hipoglucemia. Así es que vemos hoy en día niños o adolescentes que están en el estado de prediabetes. Si la diabetes tipo 2, que es la que correspondería a un páncreas cansado, agotado, de tanto trabajar, de tanto segregar insulina, pues bien, esta diabetes tipo 2, antiguamente se veía o se observaba en las personas de 55, 60 años para arriba, es decir, por la vejez. Hoy en día vemos a personas con 30 años, con 25, 30, 35 años ya, con diabetes tipo 2, es decir, de un páncreas cansado. Es un absoluto desastre. Habría que distinguirlo de diabetes tipo 1, que sería la que desencadenan, o sufren muchos niños en la etapa infantil, incluso en la adolescencia. Esta diabetes sería, podríamos catalogarla de genética, es decir, un fallo de páncreas. Pero la de tipo 2, que antes solo se conocía en gente mayor, hoy la vemos en gente joven, debida a este tipo de dieta, a dietas con un alto componente en hidratos de carbono de absorción rápida. Derivado de este desequilibrio metabólico, de absorción rápida y bajón rápido, etc., etc., se derivan una serie de, además de la diabetes, una serie de perjuicios. En primer lugar, podemos hablar de que cuando se está en hiperglucemia, o el azúcar directamente, cuando se genera estas hiperglucemias, el organismo está en un estado de acidez metabólica. ¿Y qué es esta acidez metabólica? Es un estado de irritación, un estado de excitación que irá acompañado de ansiedad. Ansiedad en primera instancia, pero un estado de ansiedad mantenido en el tiempo, es un extremo, iría al otro, que es el agotamiento, el cansancio, la pérdida de ánimo, la depresión del sistema inmune. A corto plazo de ansiedad, a largo plazo, el azúcar produce cansancio y agotamiento. A largo plazo puede producir sensación de euforia y de estar, de encontrarse muy bien, a cortito plazo, las siguientes dos horas de haber tomado azúcar, o de actos de carbón de asunción rápida, pero a medio plazo, es decir, el efecto rebote va a producir cansancio, agotamiento, pérdida de energía, hipoglucemia, por tanto. También sabemos que los estados de acidez metabólica mantenidos en el tiempo acaban descalcificando el organismo. Esta acidez metabólica el cuerpo lo intenta neutralizar, haciendo un efecto químico llamado efecto tampón, sacando cristales de hidroxia hepatita del hueso. Es decir, sacando cristales del hueso para neutralizar el exceso de acidez metabólica. Esto va a provocar descalcificaciones de huesos, es decir, el azúcar no solamente descalcifica los dientes provocando caries, que también, sino descalcifica los huesos de los niños y de las personas que lo toman en exceso, provocando también a largo plazo problemas articulares, musculares, tendinosos, porque estos cristales que se sacan del hueso, al fin y al cabo acaban entorpeciendo todo nuestro sistema muscular. Artropatías, inflamaciones, artrosis, es decir, problemas articulares derivados de esa acidez metabólica. Y también va a provocar que nuestros órganos en disfunción, como veremos ahora varios por culpa del azúcar, acaben provocando reflejos en nuestra espalda, reflejos con patologías de espalda que a veces no relacionamos con el consumo de azúcar. Esta acidez metabólica va a provocar todo eso. Además, el consumo repetitivo de azúcar y de datos de carbono en la asociación rápida va a provocar problemas digestivos. Es decir, el cuero, sobre todo cuando lo tomas de postre, por ejemplo, el típico postre, la fruta de postre, que no deja de ser un pequeño azúcar, aunque sea un hidrocarbono natural, vamos a decir, de postre se comporta como un dulce. Pero cualquier dulce de postre va a provocar la sensación a nuestro organismo de que, como se absorbe muy rápido, va a dar la sensación a nuestro organismo, a nuestro cerebro metabólico, de que ya tiene suficiente, de que ha cogido el suficiente aporte de calorías. Con lo cual, va a enlentecer la digestión. Este azúcar de postre, los postres azucarados y dulces, van a enlentecer la digestión. Se sabe que el azúcar acelera la apertura del hiato, es decir, de la válvula que abre el estómago hacia el duodeno, hacia el intestino, provocando un vaciado del estómago prematuro. Va a acabar provocando problemas intestinales y problemas de estómago, digestiones lentas e irritaciones estomacales, con todas sus repercusiones que el estómago puede tener en la espalda. Como sabéis, en la zona izquierda de la paletilla, problemas de hombro izquierdo, muchas veces son secuelas o consecuencia de una reacción estomacal. Va a provocar también el descenso de la vitamina B, es decir, el metabolismo del azúcar multiplica por 4 el consumo de la vitamina del grupo B, provocando avitaminosis del grupo B con todas sus repercusiones. Va a provocar el descenso del hierro corporal, porque compite con el intestino, el azúcar compite con el hierro en cuanto a la absorción. Va a aumentar la eliminación de minerales como el magnesio. Un desastre. Cuarto punto, el azúcar va a aumentar la grasa corporal. ¿Por qué? Porque la insulina, en este estado de hiperglucemia que hemos contado antes, va a provocar la secreción de insulina para bajar el azúcar. Y una de las funciones de la insulina es transformar el azúcar de la sangre en grasa. Luego el consumo de azúcar acaba provocando engorde porque se transforma en grasa y esta grasa acabará facilitando que aumenten los triglicéridos en sangre, el colesterol en sangre y provocando a largo plazo enfermedad cardiovascular o cualquier tipo de derivación de la enfermedad del sistema cardiocirculatorio. El azúcar en sangre va a provocar también candidiasis intestinal, es decir, infección por hongos en el intestino. Esta infección por hongos en el intestino es un problema bastante grave intestinal que da pocas señales a corto plazo y cantidad de problemas a largo plazo. Eso puedes ver también en esta temática sobre la nutrición un vídeo que te hago sobre la candidiasis intestinal. Y también aumenta, como decían antes las abuelas, aumenta la proliferación de parásitos intestinales derivado de esta alteración de la membrana intestinal que produce el azúcar. Y por último, como he dicho antes, el azúcar finalmente después de mucho tiempo haciéndole trabajar el páncreas para compensar esta situación de hiperglucemia, este páncreas agotado acaba produciendo diabetes, es decir, un estatus mantenido en el tiempo de azúcar elevado en sangre. Esta diabetes, todos sabemos lo que acaba produciendo, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, es decir, una gran cantidad de amputaciones en las piernas son debidas a una diabetes, cegueras por la alteración que produce el azúcar en el ojo, un auténtico desastre. Bueno, espero que haya sido de tu utilidad. En cualquier caso, si quieres tener más información sobre nutrición y cómo puede beneficiar una correcta alimentación en muchos dolores y dolencias de espalda, lo puedes buscar aquí en este tu portal de fisioterapia online.